¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total Arrancamos con información internacional El día de hoy se jugaron algunos partidos amistosos Los europeos se preparan para el arranque de la Eurocopa Inglaterra se impuso 1 a 0 a Austria Anotó Bukayo Saka al minuto 56 En otro partido Alemania empató 1 a 1 con Dinamarca El primer gol llegó al minuto 48 para los alemanes Anotó Florian mientras que para Dinamarca al 71 empató Poulsen Y en el último partido Francia se impuso 3 goles a 0 a Gales Anotó Mbappé, Griezmann y Dembélé Además Karim Benzema en este partido fue titular y erró un penal Así se preparan las elecciones europeas para lo que será la Eurocopa 2021 Metámonos en el fútbol ecuatoriano Pero primero me gustaría recomendarles el canal de J-Motion FX Canal donde pueden aprender a manejar After Effects, Nuke, 3D, S-Max, Premiere Todo lo que tiene que ver con edición de imágenes y video Canal absolutamente profesional, recomendado Les voy a dejar el link en la descripción Les agradecería muchísimo que le puedan dar el apoyo a un canal realmente interesante Metámonos a hablar de Barcelona El día de ayer se pudo conocer que el Cruz Azul, actual campeón del fútbol mexicano Estaría interesado en un futbolista de Barcelona Se trata del marcador que juega por la banda izquierda, Mario Pineda El contrato del actual marcador izquierdo del Cruz Azul terminaría en el mes de junio Y es por eso que el conjunto cementero estaría buscando una alternativa en la Liga Pro Y se habrían fijado en el marcador de Barcelona Según Transfermark, el defensor está tasado en aproximadamente un millón de euros Que es lo que debería pagar, al menos en inicio, el Cruz Azul por el pase de Mario Pineda Veremos si esto se llega a concretar Vamos ahora a ecuatorianos en el exterior En este canal hemos seguido de cerca la carrera de Washington Corozo Extremo ecuatoriano que se formó en Independiente del Valle Y hace un par de temporadas se vinculó al Sporting Cristal en la Liga de Perú Después de haber tenido un semestre realmente bueno Fue elegido incluso uno de los mejores jugadores de la Liga de ese país El día de ayer se pudo conocer que Washington Corozo será nuevo jugador del Pumas en la Liga Mexicana Salto importantísimo para el extremo ecuatoriano Se va a una liga mucho más fuerte, mucho más competitiva Ojalá pueda rendir, sumar minutos Porque claramente es un jugador que tiene proyección de selección Así que Washington Corozo lo veremos en el Pumas Por otro lado, una de las novelas que me parece vamos a ver en este mercado de transferencias Es el futuro de Pedro Pablo Perlaza en Liga Deportiva Universitaria El día de hoy se pudo conocer que el futbolista habría pedido efectivamente salir del cuadro albo Y se habla ya de una posibilidad en Catar y otra en Turquía Donde últimamente varios ecuatorianos han conseguido sumar minutos Así que estamos muy pendientes, veremos con el cambio de técnico Quizás a Perlaza se le hable incluso la posibilidad de quedarse en Liga de Quito Veremos qué pasa en los próximos días Por ahora se conoce que Perlaza tendría ofertas del fútbol internacional Metámonos en la selección El día viernes se juega el partido contra Brasil Fecha número 5 en el marco de las eliminatorias Se conocía que no iban a viajar los 31 futbolistas que habían sido convocados por Gustavo Alfaro El día de hoy se pudo conocer que Moisés Ramírez, Piero Incapié, Pedro Pablo Perlaza, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata No viajarán con la delegación a territorio brasileño Ellos se quedarán acá en la capital Habrá que entender sobre todo lo de Moisés Caicedo porque uno lo tenía como titular Yo realmente no tengo claro si se pierde Quizás por acumulación de tarjetas amarillas de este partido Me parece que no Es raro que Moisés Caicedo se quede en territorio capitalino El día de hoy dio rueda de prensa a Gustavo Alfaro Característico hablar mucho, expresarse bien, tratar de contar y dejar las cosas lo más claras posible Se refirió a lo que será esta doble fecha FIFA Escuchemos al técnico de la selección Para todos los presentes y por supuesto también para el profesor Gustavo Alfaro Profesor usted hablaba de que es desconfiado y siempre repasa los conceptos Y ese tipo de cosas hay que hacerlas mucho con el jugador ecuatoriano Dentro de lo repasado No, no, con todos los pobres, con el argentino también O sea, pero me refiero a un contexto de que es seleccionado nacional Seleccionado ecuatoriano En ese contexto, ¿qué cosas puede destacar de lo repasado En cuanto a lo que ya se fortaleció para una doble fecha Con la complejidad que tiene Brasil el visitante Y Perú como local, tomando en cuenta que como local Se hace muy fuerte en la selección para clasificar a un día Muchas gracias Sí, a ver José Yo digo que hay cosas que se las pedí desde el primer día Porque Mi idea es Yo no quiero sacar o quitar la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano Todo lo contrario Yo creo que hay que respetar las raíces de un país Y la idiosincrasia de un país Eso se respeta Pero también debo mirar por dónde va el fútbol Y por dónde van las elecciones Y por dónde va el fútbol ecuatoriano De que si España viene a jugar a Quito Va a sufrir Yo digo Hay equipos que han ganado En Quito Y la altura Puede ser una complejidad Como puede ser la de Bolivia Como puede ser la de La de Quito Pero si no hay un equipo atrás Que sostenga una idea futbolística La altura con la altura no se gana Ya lo han demostrado equipos brasileros Que han venido acá por Copa Libertadores Y han ganado O han venido selecciones acá Con muy buenas selecciones de Ecuador Y han ganado también Ahora sí digo Que si una selección está bien Ecuador le puede hacer las cosas Las cosas complejas Y las cosas difíciles A cualquiera Entonces yo lo que Lo que entiendo Es que Es que Nosotros tenemos Que tener claro Cuál es Cuál es el camino Que nosotros tenemos que recorrer Cuál es el modo Que nosotros tenemos que hacer Y hay dos o tres premisas Que yo José Desde que llegué Le dije a los A los jugadores Si yo quiero que identifiquen A una selección Y nosotros queremos jugar Un mundial Nosotros tenemos que tener Una selección que juegue En distancias cortas Yo quiero una selección Que juegue en 35 metros De longitud Y 36 metros de anchos Porque el fútbol Va por ahí Y quiero eso Puede ser un bloque alto Un bloque medio Y un bloque bajo Pero quiere un equipo compacto Entre sus líneas Entonces todos saben Que el jugador Que llega a la selección Está marcado por esas cosas Que obviamente Que después la impronta De un jugador Le da el vuelo A su propia selección Que yo leo a los jugadores Que quieren hacer Quieren jugar O quieren correr Y obviamente El jugador me va a decir Quiero jugar Y me dijeron Quiero jugar Bueno si no recuperamos La pelota No podemos No podemos jugar Entonces tenemos que trabajar En la recuperación de la pelota Y en la recuperación De la pelota Trabajamos todo Porque el primer sentido solidario Que se da En un equipo En la recuperación de la pelota Y es tan importante En Valencia En la recuperación de la pelota Como el último defensor O el arquero Que tendrá que estar parado Si un equipo juega alto Y juega y achica Y achica las líneas Porque yo creo Que eso lo puedo hacer Porque tengo Defensores muy veloces Entonces si yo tengo Defensores veloces Puedo jugar Con un bloque alto Ahora si yo tengo Defensores lentos Es muy difícil Que yo pueda jugar Presionando arriba Y entonces si yo presiono arriba Con pelotas largas Me pueden llegar a complicar O me pasa Que en un momento El equipo se parta Y si no hay El bloque ofensivo No tengo Un bloque compacto Y el bloque defensivo Por una cuestión De velocidad No me achica Los espacios rápidos Empiezo a tener Un espacio De 50 metros Que empiezan A padecer los volantes Entonces hoy Mira el fútbol Del mundo Y uno va En las distancias cortas Ya sean bloques Altos Medios o bajos Y yo se lo muestro Permanentemente A los jugadores A mi me gustaría Ir incorporando con el tiempo Que todavía no estamos Preparados ahora Pero lo estamos trabajando En la presión Sobre la pérdida de la pelota Y ayer le mostraba Presiones sobre las pérdidas De la pelota De cómo lo trabaja Alemania Cómo lo trabaja España Cómo lo trabaja Brasil Brasil es un equipo Que presiona muy bien Sobre la pérdida de la pelota Y la manera que se ejerce Y quiénes son los que van a presionar De qué manera lo hacen Cómo lo hacen Dónde están los sectores Entonces a mi me encantaría Que Ecuador Incopore esos conceptos Estuvimos trabajando En esos conceptos Y ojalá lo podamos desarrollar En Copa América Pero es algo Que a mi me gustaría ¿Por qué? Porque sé que para Imponernos en este nivel Vamos a necesitar De esas cosas Porque con el talento Es una condición necesaria Lo digo siempre Pero con el talento No nos alcanza Nosotros no vamos A clasificar un mundial Con el talento solamente Vamos a clasificar Si ponemos A una estructura consolidada A un equipo Con disciplina táctica El talento Que hace crecer una estructura Porque la estructura táctica No está para neutralizar El talento Sino para darle herramientas Para que el talento Haga crecer esa estructura Y ese es el desafío Que nosotros tenemos Entonces Hay tres o cuatro premisas Que los jugadores de selección Saben cuando llegan ¿Qué es lo que tienen que tener? Un equipo corto Entre sus líneas Un equipo compacto Entre sus líneas Un equipo que no se estire Que tiene que tener 35 metros Cuando está en un bloque defensivo Y que tiene que tener Como máximo 45 Y le mostré a los jugadores Porque desarrollamos programas Para de pronto Medir las líneas Que tiene el equipo Y el equipo Se maneja muy bien Se ha manejado muy bien En las líneas En ese aspecto Y que todavía es ideal No Pero el fútbol va por ahí Y eso no quita Que el jugador Intente gambetear Que intente asociarse El tocar y el pasar Todas las triangulaciones Ayer le mostraba Todos los goles Que ha metido esta selección Y esta selección Ha metido goles De alto nivel De un muy buen nivel De talento Ahora donde nosotros Tenemos que tener Practicidad Donde tenemos que tener Es instinto voraz De ir al gol Como le decía hoy A Ayrton Preciado Le decía que encare Que encare A mí no me importa O a Gonzalo Plata No me importa Que pierda la pelota Yo quiero que encarren Porque sé que pueden encarar Diez veces Y pueden perder Nueve Pero una que pasen Va a ser un gol Entonces yo valoro Mucho más las intenciones Que los aciertos Valoro más las intenciones De encarar Y eso es algo Que quiero que se atrevan Y que no tengan temor A perder la pelota Que no tengan temor Absoluto A intentar cosas Y yo digo que eso Es lo que quiero Eso es lo que quiero Que se marque a fuego Porque tiene que ser La impronta Tiene que ser Nuestro documento De identidad Entonces ¿Cuáles son las cosas Que nos marcan Como equipo? Esa José Las que son Nuestros rasgos De documento De identidad Cuando uno presenta La cédula Bueno Eso es Un equipo corto Compacto en sus líneas Más allá de que Brasil Nos puede someter A jugar en un bloque bajo Pero el equipo Tiene que estar corto O podemos Presionar en la salida Tenemos que tener Si estamos presionando En la salida Tengo que tener La defensa En la mitad de la cancha Y si tengo que tener En el círculo central Yo tengo que tener Mi defensa En el círculo central también Porque tengo que trabajar En un bloque corto Y tenemos que animarnos A jugar Porque puede ser Que Brasil nos mete Una pelota entre líneas Y eso nos puede generar Una situación de mano a mano Pero si nosotros Queremos disputar el partido No solamente con Brasil Sino con cualquier selección Tenemos que animar A hacer las cosas Que vimos Que nos dieron resultados Desde lo futbolístico Más allá Desde lo estadístico En los puntos Porque por ejemplo Para mí Yo me quedé muy conforme Con el rendimiento Contra Argentina Y no con el resultado Entonces Si nosotros vamos Por esos rendimientos Los resultados van a venir De la mano Pero eso tiene que ser Nuestro documento de identidad Y esas son las cosas Que nosotros Intentamos Marcarle a fuego Respetando que Después los jugadores Vayan a sus clubes Y jueguen de la manera Que jueguen en sus clubes Yo no le estoy discutiendo De que La mía es mi verdad No, mi verdad termina acá Acá Donde empieza la verdad de otro Y mi verdad No es nada más que mi verdad Y yo lo único que quiero es Tratar de encontrar Una estructura que contenga La cantidad Y variedad de talentos Que tenemos en Ecuador Para darle un sentido colectivo Para tener un equipo Que se plante Contra cualquier rival Y en cualquier circunstancia Y de juego Igual Igual Cerramos así Este video Si te gustó No olvides darle me gusta Pueden comentar En la parte de abajo Gracias siempre Esto es Fútbol Total Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!